En Oriente Noticias estamos con la comunidad, solo pasaron 30 minutos para que una familia lo perdiera todo tras un incendio que consumió todos los enseres de su vivienda. Justamente hoy con los brazos cruzados piden la ayuda y la solidaridad de un buen corazón para poder volver a construir su casa. El rastro de lollina en el suelo y las paredes solamente son el recuerdo del fuerte incendio que acabó con las pertenencias de estos dos esposos. Hoy con dolor recuerdan como los vecinos de su comunidad les alertaron de lo ocurrido. La verdad cuando llegamos tanto mi esposo como yo, la casa estaba ya, las llamas habían consumido todo lo que había en la casa, prácticamente quedamos con lo que teníamos puesto. De hecho aprovecho la ropa que tenemos hoy, fue una donación que nos hizo un angelito de buen corazón. Solo piden una mano amiga para poder reconstruir su casa, poco a poco están viviendo de algunas donaciones de ropa y alimentos. La cuestión sería el que pueda, materiales, si puede económicamente, pues lo pueden enviar al 302-265-602 de Bancolombia a la mano. Y cualquier material me lo pueden hacer llegar a la calle 35, número 1023, ahí vive mi mamá y es a cuadra y media. Entonces cualquier ayuda es bien recibida de todo tipo. Por ahora esperan que las investigaciones puedan confirmar si se trató de un cortocircuito o si la conflagración guarda relación con otra situación presentada dentro del inmueble.